Fueron detenidas dos personas anoche por oficiales de la Comisaría Séptima Metropolitana en República Argentina y Caguazú, supuestos motoasaltantes, supuestos estamos diciendo porque hubo una denuncia concreta, pero como hay un control, estoy hablando ya de esto aproximadamente a las 3 de la mañana, 3 y algo de la madrugada ya. Al observar la presencia de la patrullera, aceleraron, lógicamente quisieron darse a la fuga fueron alcanzadas estas personas y al catear, observemos que se encontraba, que encontraron estos oficiales, más miguetes, más chetillo, que sé, las 3 de la mañana es un jardín de medio y horario, ¿verdad? No, no creo tanto. Es verdad, no creo tanto, está la motocicleta que están utilizando en ese momento y bueno, como dicen los oficiales, nosotros hacemos siempre esta ronda porque el horario en que mucha gente ya va comenzando a salir como para ir a su trabajo, las 3, 3 y media, las 4 de la mañana que ya tienen que tomar los buses y entonces hacemos los controles y cuando ellos nos observaron o lógicamente se escaparon, pero después pudimos alcanzarlos, catearlos y encontraron esas armas blancas que estábamos observando, incluso tocos de marihuana o invecteo y todo equipadito. Parece que estos muchachos, igual que los policías también salían a hacer su trabajo. Es verdad, en este caso es lo que los policías, esto sí, como anecdótico voy a decir, el famoso término que ellos usan, actitud sospechosa, ¿verdad? Los policías, ¿cuándo te van a explicar algo? Trabajo de inteligencia, actitudes sospechosas de Indias y Cuella. Yo estoy transportando el lenguaje de ellos, ¿verdad? Sí, sí. La famosa actitud sospechosa y bueno, como para sospechar cierta situación, ¿verdad? Con todo lo incautado. Y la verdad que esta vez creo que tuvieron buen tino. Sí, buen tino. La prevención. Vayamos a escuchar al oficial Juan González. Posteriormente, por su actitud sospechosa, procedimos a intentar verificarlo. En el momento de indicarle que pare y estacione su motocicleta para la verificación, empezó a darse la fuga. Y sobre la calle Caguazú, logramos su aprehensión, de los cuales tuvimos la sorpresa de que estaban teniendo un machetillo, un estoque, que estaban viendo en las imágenes. Justamente, ustedes llegaron en el momento del procedimiento. ¿Dónde tenían estas armas blancas? Bueno, uno tenía en su cintura, en el momento de la persecución, echó en el asfaltado, a la esquina del estacionamiento preto sur. Posteriormente, una cuadra la prendimos y un arma blanca encontramos ahí en el costado del tanque y el otro bajo el asiento, que es el tipo machetillo y el otro que viene esa arma blanca que tiene un tipo cerrucho.